Y a sol a 12, ella me llama pa' que la vaya a recoger Dice que me quiere ver, que solo quiere coger Ni fuma na, ni fuma na Ella me pide mamá, madre la pasa a buscar A mi ni fuma na, ni fuma na Ella me pide mamá, madre la pasa a buscar Dice que se paró la suite del Chera Como una playboy me espera Y que no me demore, que quiere un hat-trick como Messi le hizo a Antonella ¿Quieres acabar conmigo? De eso estoy convencido Mi memoria cortina con tu locura mental y ahí me dijo Que la agarre y que le dé y que le dé Se acomodo pa' que le dé y que le dé Se activa la cámara, comienza a grabar y quiere ver y quiere ver Ni fuma na, ni fuma na Ella me pide mamá, madre la pasa a buscar Ni fuma na, ni fuma na, ni fuma na Ella me pide mamá, madre la pasa a buscar La dispuesta dice que va a to'a No me quiere que yo me la coja, yeah Te paso por la cero recta Ella decide a quién se lo presta Y no te crea, es una mujer que no setea Aunque se haga la pendeja Tiene su actitud, ella fretea Pero no se cuesta con quien sea Le gusta perrear con una de Bad Bunny Y se ha perdido un montón y yo soy su Tony Hoy se va conmigo como conmigo Y solo por hoy será mi Johnny Ella son las doce Ella me llama pa' que la vaya a recoger Dice que me quiere ver, que solo quiere coger Ni fuma na, ni fuma na Ella me pide mamá, madre la pasa a buscar Y a mí ni fuma na, ni fuma na Ella me pide mamá, madre la pasa a buscar La mentalidad, la mente, wow Eintifive, dímelo what's Maria Pinale, Alelia 9, Soul Life Oh, ah, ah, ah Wart 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 Wart